Estados Unidos se vuelve a convertir en el país número uno en el mundo en contagios de COVID-19. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que hemos registrado un incremento del 131% en los últimos siete días, superando así las cifras de países como Brasil, como Indonesia, el Reino Unido e incluso la India. El promedio diario de contagios se ha elevado hasta casi 62 mil nuevos casos al día. Por ello, las autoridades en distintos niveles pasarán de pedirle a la gente que se vacune a hacer las inoculaciones obligatorias para algunos. El presidente Biden anunciará esta tarde que todos los empleados del gobierno federal tendrán que mostrar prueba de vacunación o estarán obligados a usar mascarilla y a someterse a pruebas de COVID regularmente. Esto aplica a todos los civiles, no a los militares. El sector privado también está comenzando a imponer este requerimiento. Cabe resaltar que es perfectamente legal. Las empresas pueden exigirle a sus empleados que se vacunen, aunque los individuos también tienen derecho a negarse por razones médicas o por motivos religiosos. Grandes compañías como Google y Netflix han anunciado que ya le solicitarán a sus empleados prueba de vacunación. Y es que los brotes no cesan. Ejemplo claro es la Liga Mayor de Béisbol. Los nacionales de Washington han tenido que posponer el juego de ayer contra los Phillies, luego de que una docena de sus jugadores resultara positivo, a pesar de que la gran mayoría de ellos estaban ya vacunados. Con los casos de vacunados infectados de COVID-19 en aumento, cada vez hay más dudas de si será necesario un booster o una inyección adicional de la vacuna para protegernos. Lo que sí está claro es que es cada vez más necesario que volvamos a ocupar nuestra mascarilla cuando estamos en público, como han recomendado las autoridades sanitarias en zonas de alta transmisión de COVID. Gracias. Gracias. Gracias.